muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy hoy vamos a ver qué tal es score yo pensaba pasármelo entero pero después de estar es tonto que después de haber estado viendo cositas y después de ebb software ojo cuidado después de haber estado mirando cositas he descubierto o me he visto claramente que score es un juego no va enfocado a shooter como voy un momento a darle a la voy a darle a la porque quiero un momento bajar los ajustes de sonido me he dado cuenta que no es un shooter como de calisto protocol que calisto protocol a estar atento en twitter o lo dejo en la descripción mi twitter porque en cuanto llamaron 5.000 suscriptores en youtube voy a poner un sorteo de calisto protocolo estoy hablando con varias personas a ver con quién lo hacemos o si lo hago yo solo pero voy a sortear probablemente por twitter 100% por twitter voy a sortear un de calisto protocolo que si es un shooter vale pero en este caso este es un juego más enfocado a soma más enfocado a terror con puzzle y no lo voy a jugar entero solo vamos a ver los primeros pasos las impresiones lo que sería digamos el tutorial los comienzos el comienzo es un juego que ha entrado hoy en el xbox game pass y bueno tiene muy buena pinta así que vamos a vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal entorno un entorno un entorno mecánico de terror ahora de repente abrirá los ojos no el ojo no no lo juego no por ser un juego de terror porque todo lo contrario a mí los juegos de terror me flipan no lo juego porque un juego de puzzles y no puedo estar dos horas y media buscando cómo avanzar o no avanzar soy más de acción de acción directa así que vamos a tener los primeros pasos la impresión del tutorial de score vamos a tener el juego completo de mario en rabbit nuevo y vamos a tener en principio algo de de a play tales y no sé si entero pero lo tendremos de salida seguro porque está en el xbox game pas así que bueno vamos a ver vamos a ver qué está ocurriendo qué está pasando no me puedo mover todavía cierra los ojos me ha dado un flato me muero vale gráficamente gráficamente en la leche vale gráficamente gráficamente en la leche y la ambientación que tiene es brutal hola como te lo estuvo te dime algo como un botón dime qué hago tío corrao joder empezamos bien hermano voy a hacer algo voy a hacer una mierda no tengo ni botones no tengo nada ni tutorial ni nada fuera hola tengo un salto o algo no no puedo saltar no no puedo saltar porque yo me tiraría de abajo pero no quiero no no quiero ahora no poder volver a subir brutal brutalísima la ambientación es brutal es hola hay alguien quiero hacer algo dónde voy madre mía chaval vale pero tío no voy a hacer nada yo me está rayando no puedo hacer una mierda tiene me cago de leche y por tirarme por ahí a ver si me suicido soy el rey pero ahora mismo no tengo súbditos a los lion king a los lion king no realmente sería a los king lion es que no puedo hacer nada tío no puedo saltar no tengo montones no tengo una mierda hermano tremenda pestiña ahora sí vale alá bien 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 por lo menos en la interactúa vale ya por ahí ya no puedo pasar más adiós ¿qué es esto? me da alguna habilidad o algo oh qué guapo tío me recuerda me recuerda de hace space era en el que entrábamos en un sitio y nos ponían como una escafandra en plan con poderes tío no recuerdo loco vale espera un momento un momento porque me he metido ahí como loco voy a ir viendo, voy a ir buscando, voy a ir interactuando quiero correr tío, no puedo correr hola ¿eh? ¿aquí hay algo? ¿qué es esto? ¿qué es esto? vale, hemos quitado el seguro y hemos abierto perfecto se cierra WTF bueno, bueno, ahora vengo, ¿vale? que quiero ver si hay algo más vale, no hay nada más tengo que entrar por ahí, ¿vale? vale, tenemos que entrar por ahí no hay problema venga te cierres tío joder, hermano venga, haz de prisa ah, no, no es que tengo que hacerlo entero tengo que hacerlo entero tengo que hacer el pulso tengo que hacerlo entero vale, vale, vale vale, venga, va de prisa, crack ¡corra! adiós, Maki ok, hola ya estoy aquí, chavales mis súbditos no han venido hola ¿qué hago, tío? no puedo saltar es una locura, hermano ¿dónde voy, tío? oh, mira, aquí hay algo un ascensor, ¿no? vale, pero voy a ver voy a ver quiero ver quiero ver escenografía quiero interactuar con cosas vale, si eso estuviera ahí eso puede coger lo que esté ahí sentado y esto puede coger lo que estáis sentado y hubiera algo ahí sentado lo puede llevar para el otro lado voy a dejarlo en el otro lado vuelvo al lado inicial no, no vale, ok utilizo eso meto mis deditos vale, muy bien que haya muchas cosas con las que interactuar pero que no haya nada que poder hacer me gusta vale, no me puedo tirar hostia, que mal se ven los pies, hermano mira hola hola what the fuck hostia, que fallo, ¿no? que fallo, ¿no, primo? pero eso hay un poco raro los pies, tío pero bueno, venga se le perdona por ahora porque la escenografía es la leche vale quiero interactuar con cosas bueno, es que es que lo que os he dicho es pule puro y duro es esto que es no, primero hay que primero hay que abrirlo por aquí vale, aquí vamos a tener que abrirlo probablemente, ¿no? ahí está y ahora pero ahora no voy a poder no se queda abierto hola ¿y cómo hago para que se quede abierto, tío? no lo veo yo muy claro no lo veo yo eso muy claro, tío aquí hay otro, tío, ¿no? sí aquí hay otro, tío pues no está guapo, tío el hecho de que haya diferentes zonas y yo imagino que habrá que hacer cosas por orden pero necesito gente, tío imagino, ¿no? necesito ubicar a gente ahí, entiendo no entiendo nada, tío es que hay muchos caminos, tío ¿otra habilidad? entiendo quiero pensar pero no me deja no entiendo por qué no me deja, tío como si es como si no la hubiera cogido antes, ¿no? porque me obligaba a cogerla ahora, ¿no? imagino, ¿no? vale escucho algo, tío escucho algo, tío yo voy a ir por la derecha que sigo escuchando algo no puedo ir, tío vale, locura qué locura entiendo que aquí tengo que sentar a gente, tío ¿o the fuck? ¿puedo subir? oh venga, voy a subir y cuando llegue arriba yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque mira, eso quiero verlo voy a bajar y voy a ver eso también vale aquí arriba hay algo vale, sí, perfecto hola, ¿puedo interactuar? sí wow, te invito a cenital ¿y puedo interactuar con cosas? oh puedo cambiar los raíles hostia, chaval buah, buah, buah ¿vale? buah qué guapo, tío, ¿eh? voy a probar una cosa ¿me puedo tirar? no, no me puedo vale, voy a probar esto ¿qué cojones, loco? vale, abajo sí bueno, es guapísimo, tío pero empezamos empezamos del tirón con un viaje de puzzle de la hostia creo tiene que haber por aquí algo que haga mover mover eso, tío voy a probar este bueno, en verdad bueno, en verdad el juego engancha tiene su rollo está como estropeado, tío bueno, empieza súper heavy pero vamos a dejarlo vamos a dejarlo por aquí es cuestión de que vaya viviendo yo principalmente lo que quería ver lo que quería ver creo que va a tener que ver algo con los raíles vas a tener que buscar va a tener que ir buscando en los diferentes raíles y pasando por todas estas ubicaciones tiene toda la pinta así que bueno, gente voy a meterme aquí arriba que no me he metido todavía vamos a probarlo ya que estamos aquí y... que tiene pinta de ascensor efectivamente y arriba probablemente puede que haya algo vamos a asomarnos a ver si os puedo dar un poquito más de pista aunque realmente aunque realmente a mí lo que me interesa es la movilidad, la ambientación ¿qué es esto, tío? vale vale entiendo que eso también se tiene que poder abrir vale aquí no puedo abrir vale habrá que ir abriendo diferentes puertas quiero pensar bueno empezamos en un no es un mundo abierto pero es es muy muy abierto lo que puedes hacer en el juego ahora mismo voy a interaccionar aquí a ver que nos cuenta hostia podría haber cogido algo ahí podría haber cogido algo ahí ah vale 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 ah oh que bueno tío joder voy a tener que llevar imagino a ese para allá ¿no? sí bueno a ese no a algunos ¿no? es que no puedo mover nada tío es que no está muy bien explicado ¿eh? vale vamos a ver es que tiene que ser esto tío vamos a probar a ver si fuera esto un chisme de luz no se puede bajar aquí vale lo pillo, lo pillo, pues ya está ya creo que sé cómo es no sé cuántos podemos llevar, pero vamos a ver si esto sería así es random total, no tengo ni idea no sé si esto es así la verdad vamos a probarlo si es así, un pull que os lleváis pero... pero... pero qué cojones ¿Por qué mierda? ¿Por qué mierda? ¿Por qué mierda? Se ha roto Carga completa ¿Por qué narices? Voy a poner otro No entiendo, tío ¿Me está jodiendo? ¿Por qué motivo? Si pusiera otro duro, ¿valdría? Voy a probar con uno duro No entiendo, tío O lo que quiero es que se rompa No lo entiendo, ¿eh? No entiendo que busca No puedo cogerlo Tiene que ser blando, tiene que ser ese Tiene que ser ese, pero ese no puedo hacerlo Ese no se puede hacer Bueno, es complicado, gente Es complicado De hecho, la desarrolladora La desarrolladora está facilitando A la mayoría de medios A todos los medios ¿Cómo hacer los puzzles? Porque no es un juego fácil, ¿eh? Es un juego que los puzzles se las traen Así que, bueno, vamos a darle por aquí Estos son los primeros pasos Las impresiones y el tutorial Que no tienen mucho tutorial Que del tirón nos meten en puzzles Y, bueno, si os ha gustado Le den like, compartir, suscribirse Que es totalmente gratis Ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias, gente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!